¡Suscríbete! Me parece genial que no los tenga A ver, voy a instar un poquito de comidita Y malbloquecitos Así de claro Ahora, subimos, ¿por qué malbloques? Porque tiro por medio, no, 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 no tengo gente No tengo gente, ni adelante ni allá Es que, a ver Se supone que la partida es de 12 Y solo estamos 8 Entonces eso A ver, este mapa me gusta, de verdad O sea, no es por nada Pero es un mapa que me gusta Tengo hoy un serio problema No sé por qué ahorita me está yendo lag Empezó a grabar y me comenzó a ir lag Vaya caquito De aquí no me voy hasta obtener 32 40, 64, no sé 32 Arco 25 Sería 57 Pico 12 más 57 más 12 Algo por ahí Entre 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 Más de 64 Atentos que también necesito dejar bloques para regresar Necesito Dejar bastantes bloques Y voy a llevarme Más de 64 diamanticos Unos A ver Quiero decir que el 25 y 12 Sería 37 Bueno Ten en cuenta que aquí yo El primero que vea que viene yo me la piro Así de claro Si yo veo que viene uno Yo me la piro No viene nadie No viene nadie Que aquí abajo hay otro generador Y que yo no me he dado cuenta Que pendejo Que pendejo Recién ahora me doy cuenta Os juro Os juro que ni he enterado que ahí había otro Ni he enterado Listo 40 y pico Me queda una zanahoria Una zanahoria Una zanahoria para seguir por aquí Así de claro Ok Este intento venir Este intento venir Lo tengo clarísimo Ahorita se va a equipar Y me va a venir Así que yo voy a coger estos dos últimos De aquí Así 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 Venga Necesito un poquito más 65 66 Nah Me la piro Ya fue No puedo quedarme ahí más tiempo 14 bloques para regresar 14 bloques para regresar Cualquier cosa me equipo de aquí Ahí Venga Perfecto Viene, 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 viene Lo primero Armadura Lo segundo Espada Lo tercero 5 de opsi Lo cuarto Ya está Ya está Ahora por más que quiera No, ahora no viene Ahora no va a venir Ahí está Ahí está Qué bien, qué bien, qué bien Ahora quiero pico Ah, que el pico cuestaba 10 Y el arco 25 Venga Pues perfectísimo Pues perfectísimo Ahora necesito manzanitas 5, 5, 5 Ok Y me termino de hacer esto en flechitas Listo Ahí va la comida Así que no hay de qué Nivel 1 Necesito bastante comidita Ahí Comida Manzanas Y Bloques Bastantes Bloques Eh Laje, laje Que solo quedamos 3 Ok Bastantitos bloquecitos 33 Bueno, no es lo que yo esperaba Pero Algo es algo Y me la piro Ahí No quiero hacerme daño Se va Ese se va Se va a chetar Lo sé Pero es que no lo voy a permitir Que se chete Es que ahora voy a por él ¿Entienden? Bueno Bueno, que no se entera Que no se entera Que no te enteras tú Que tú no te enteras Primo Hombre No, no, no Cuenta, cuenta, cuenta Me mata, me mata, me mata Me mata Lol ¿Qué me ha matado? Que asco Pero mira Que parguela que soy hermano Que pargueloide Que parguelita que soy Te lo juro Soy el parguela más grande de todos Ostras Ostras Que parguela Primo Que asquito Esto se llama la peor de todas O sea Vaya Vaya Bruto Vaya Bruto Con arco Con todo Ah, ya se ha hecho de obsi Ok El vato ya se ha hecho de obsidiana ¿Y ahora qué hago? ¿Pedirle permiso o qué? Vente, vente, vente Ahí estamos Perfecto, perfecto A ver Primero he sido yo el parguelita Después ha sido él Pues flipante Ya yo me llevo tus cestos Y me pido otra vez para Para mi isla Me pido yo Para mi isla No sin antes llevarme Esto de por aquí Y esto de por aquí Ahora sí Yo me la pido A por mi isla Corre, corre Ya me he quedado sin correr Ya me he quedado sin correr Dos, tres, cuatro, cinco No viene Ahí que viene Ahí que viene Y manzanas Que no sepa que no tengo espada Que no sepa que no tengo espada Uy, supiera que no tengo espada Me venía a reventar Primo Si hubiera sabido que no tengo espada Te apuesto que me venía A pegar una reventada a mí Por suerte Por suerte Y no sabía Ahorita Necesito yo el pico cheto este De los cojones Mira el moradito Hombre Míralo al moradito ¿Yo qué hago aquí? Alguien que me explique yo qué hago aquí En serio A ver Necesito para Ahí puedo hacer una buena espada Pero también Me voy a hacer espada de hierro Y un excelente pico Bueno, voy a hacer Y espada acá Ahí Ahí Y ahí Yo creo que ahí va mejor Yo creo que ahí voy mejor Antes tenía hasta arco y todo ¿Has visto? Y he muerto por pendejo Ahora ¿Dónde está este del medio? Que yo me lo furilo Aquí no Aquí no puedes estar No está, no está, no está Aquí Me voy Compro Vale, está acá Este lo puedo matar No se da cuenta 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 Perfecto, perfecto, perfecto Nada Ha muerto Vale Ok, me viene De perlas ahorita Puedo hacerme un arco De ocho diamantitos Normal Un arquito así Pisi pisi Bastantes flechitas Y ahora Este Bastantes bloques Ahí estamos Y me voy a por el último que queda ¿Dónde era? Ahí, el negro Acá estás Perfecto A ver El vato también Ha de ir ultra cheto Eso es Seguro Es por lógica Ley de vida Pero Hola Ostras Ostras Casi que no va, eh Casi que no va cheto Madre mía El chaval A ver El medio lo tengo yo dominado El vato también ha de ver Se ha de haber hecho Este Generador Nivel 3 Espérate que Espérate que si viene Espérate que si viene Espérate que si viene Y lo tiro Perfecto 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 No, no, no Perfecto Corre por él Corre por él Corre por él Corre por él Ahí 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 Esto es lo que tenía que hacer Desde un inicio Mírate 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 Ahí estamos Todo esto de por aquí Venga Que te quiero matar ya Ahí Que me de tiempo Que me de tiempo Que me de tiempo Que me de tiempo Que no sale él Que no sale él Que no sale él Que me da tiempo Espérate que me da tiempo Que no sale Hombre Como estamos Bien o que Chicos Que partida para más Para que el oído me he marcado Pues bueno chicos hasta aquí el video La verdad para que les haya gustado Suscribanse al canal si no están Compartirlo con sus amigos Nos vemos hasta la próxima Adiós Chau